Música Estamos de regreso en De Sol a Sol en el segmento Saber Vivir con la doctora Paula Andrea Ustedes ya todos, bueno ya todos la conocen y ella es sin duda una de nuestras favoritas porque viene y nos habla de estos consejos de como saber vivir no estamos hablando de dietas, de como se van a matar de hambre para estar flacos, no estamos hablando de como realmente obtener hábitos que nos van a ayudar durante toda nuestra vida para estar saludables, sentirnos y vernos mejor Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Valery, me encanta la introducción ¿Qué haces? Porque realmente no es solamente como saber vivir en el aspecto físico sino sentiéndote feliz, teniendo una vida tranquila, disfrutando el día a día disfrutando de nuestra compañía, disfrutando de nuestro trabajo, de nuestra relación con la familia pero definitivamente para disfrutar todo eso pues tenemos que comenzar a cuidarnos un poco y ahorrar un poco en nuestra salud y por eso todos los miércoles tratamos de desarrollar tips y consejos que les puedan servir a los televidentes para tener una vida más sana y como les habíamos dicho la semana pasada pues definitivamente este programa va a ser una continuación del de la vez anterior donde estamos tratando de revisar un poco cuáles son los errores que podemos estar cometiendo a la hora de comer y precisamente ahorita ustedes ven en la pantalla una diapositiva que a mí me encanta y siempre comento que es una diapositiva que tengo reciclada desde hace muchísimo tiempo porque llama mucho la atención el mensaje que dice de secaba su sepultura con los dientes y una de las cosas que nosotros estábamos planteando desde la semana anterior como dices tú no es como estar a dieta, no es como estar más flaco sino como cada vez que estemos sentados al frente de nuestro plato pues estamos verificando la calidad de lo que estamos ingiriendo teniendo conciencia de que la forma de alimentarnos va a determinar mucho como vamos a estar en salud y como podemos prevenir enfermedades o como podemos darle a nuestro cuerpo realmente los nutrientes que necesita para poder funcionar adecuadamente yo creo que algo muy importante que todos deberíamos de entender es no es ver ese plato con depresión porque ala esto es lo que me tengo que comer ni tampoco ver aquel plato divino con todas las cosas y las frituras y los excesos de todo que nos gusta y después de comerlo sentirme peor claro me hubiera sentido volver un plato con ensalada que tal vez no es lo que te querías comer en ese momento pero realmente de las dos maneras hay que pensar bien eso porque eso creo que pasa o te deprimis cuando ves un plato que no te gusta pero después de que te comes el plato que te gusta te sentís muy mal también claro y no solamente mal de remordimiento mental sino que muchas veces mal físicamente y por eso la idea es poder retomar un tanto los errores que a veces cometemos a la hora de alimentarnos y que muchas veces no permiten que estén saludables entonces para continuar un poco lo que mencionábamos la vez pasada tenemos que estar conscientes de que la calidad de lo que comemos es mucho más importante que la cantidad pero realmente en Nicaragua no sé si tú has notado que a veces determinamos si un lugar es mejor o no por la cantidad de comida que se come o decimos que pues lo ideal es quedarnos llenos y no nos importa llenos con qué sino que lo importante es estar claros que tenemos que verificar que la calidad de lo que hay en nuestro plato es absolutamente sano tú veías el plato que teníamos que es un plato como de un surtido donde tenemos muchas frituras donde tenemos gallo pinto, donde tenemos muchos carbohidratos, mucha grasa pero que nos está importando más es la cantidad y no estamos verificando la calidad de lo que tenemos entonces creo que tenemos que comenzar a ser un tanto más conscientes de que lo que tengamos en ese plato lo disfrutemos, nos guste pero que recuerde el tener una combinación de todos los nutrientes que tenemos que tener algo de carbohidrato para obtener energía, proteína para que definitivamente nos ayude a que nuestro cuerpo repara, que se produzcan células y anticuerpos que también debe tener vegetales y ensalada y por eso verificar la calidad es absolutamente necesario otro error frecuente en la alimentación de nuestro país es el exceso de lácteos todos recordamos que definitivamente los lácteos nos aportan proteínas, nos aportan calcio pero a veces se nos va la mano con la cantidad de crema, la cantidad de mantequilla y la cantidad de queso recordemos que los quesos hay quesos muy calóricos hay quesos muy calóricos y además a veces es el exceso de queso porque no está mal comer queso Valeria pero tú sabes que por ejemplo hay gente que el queso está mañana, tarde y noche y cuidado que si se me atraviesa la mitad de la tarde también o nos acostumbramos y hacemos el hábito de comer siempre con queso y tenemos que recordar que el queso debe ser parte de nuestro plato y no acompañante de nuestro plato ¿por qué? porque así como tiene proteínas y tiene calcio también tiene mucha grasa, tiene mucha sal, tiene calorías y por eso no podemos tenerlo como religiosamente todo el tiempo una cantidad de queso o de lácteos en el día debe ser alrededor de dos porciones al día y con un pequeño trozo de queso y una taza de leche ya cumplimos esa cantidad de calcio o la cantidad de lácteos que deberíamos de consumir no la sobrepasen y no sobrepasen entonces por ejemplo mira ahí nosotros vemos que evitar el exceso de crema es importante la crema es grasa saturada y no debe estar presente ya bueno aprovechemos la propaganda y no sé si tú recuerdas que hace unos dos años te coloqué el reto de probar un gallopinto con yogur al principio no le entraste pero después te das cuenta que el yogur natural reemplaza muy bien el sabor y definitivamente tiene menos grasa que la crema entonces definitivamente puede ser una alternativa que nosotros tengamos e igualmente siempre tener ese queso como un ingrediente del plato una repocheta va con queso unos frijoles no los podemos comer con queso pero muchas veces no tenemos necesidad de meterle queso por ejemplo a un pollo en caldillo con arrocito y ensalada ahí el queso si lo quito sigue siendo el mismo plato entonces tratar de no usar el queso como muleta o como acompañante el otro punto importante en la alimentación y que es un hábito que tenemos que fortalecer es las frutas y los vegetales y las ensaladas a veces yo le pregunto a los pacientes a usted le gustan los vegetales si a mí me gustan porque no los come no porque no los acostumbro o porque fíjese que soy el único que me lo como en mi casa entonces si los compro se dañan y entonces hay algo que viene importante y esta es una propaganda para las mamás y es que si sus hijos están creciendo sin ver color en el plato sin ver rojo sin ver verde sin ver morado y no nos acostumbramos a tener esa cantidad de vegetales y de frutas los niños nunca van a aprender a comerlos ahora yo creo que los vegetales por ejemplo cuando le meten vegetales al desayuno al almuerzo y a la cena a largo plazo sentís más sensación de saciedad y estás mucho más a ver mucho mejor alimentado totalmente porque realmente te llena de muchísimos nutrientes a diferencia de la comida chatarra de la que estamos muy acostumbrados definitivamente nosotros podemos comenzar a meter vegetales y brócoli desde el desayuno tú me platicabas por ejemplo en la posibilidad de hacer una torta de huevo a la que le pongamos espinaca que le pongamos frijolitos verdes a veces no pasamos del tomate y la cebolla hoy Joseph desayunó un omelette con quesito y le puso brócoli y le puso espinaca ¿cuál es la ventaja? que estamos comiendo más vegetales que nos aportan fibra, nos aportan minerales, nos aportan vitaminas lo que tú dices es cierto, cuando comemos más vegetales nos sentimos más satisfechos estamos facilitando el funcionamiento de nuestro intestino obviamente tenemos gran cantidad de antioxidantes pero también la ventaja en términos calóricos es que los vegetales te dan la oportunidad de comer un buen volumen sin que las calorías sean tantas entonces recordemos que las frutas debemos de comer alrededor de 2 a 3 al día los invito a que por ejemplo hoy todos busquemos para la mitad de la mañana una fruta yo estoy fascinada en esta época de mandarinas me encanta y me las como todo el tiempo porque ya después se acaban entonces es importante meter las mandarinas, comer una fruta como merienda se me antoja un dulce y por qué no de pronto en vez de un dulce que de pronto me lo he comido o estuve desordenada el fin de semana pues puedo incluir una fruta dentro de las opciones como un postre y acordar siempre decorar ese plato con vegetales y con ensaladas que definitivamente son muy sanos y que deberían de estar presentes ahora hay otro tema doctora, muy importante, otro punto, mejor dicho otro mal hábito que este para mí, yo creo que muchas personas al que le gusta el traguito dicen no, pero si el licor no engorda pero realmente en exceso, si también es un pésimo hábito no solamente por lo corrosivo que podría ser para la salud sino por el peso también por lo calórico que pueden ser estas bebidas totalmente Valeria, definitivamente tenemos que estar claros que la alimentación balanceada puede incluir el licor pero el licor tenemos que saberlo manejar y el exceso no es solamente nocivo a nivel sistémico de que puede dañar diferentes órganos y puede tener impacto a nivel de salud sino que el exceso de licor aporta gran cantidad de calorías todos los licores tienen calorías y por eso su consumo moderado es necesario establecerlo realmente es uno de los errores más frecuentes en nuestro país el consumo de licor es exagerado muchas veces y obviamente todo esto nos saca de lo que es un plan de alimentación balanceado y para terminar uno de los errores más frecuentes también es el sedentarismo creo que tenemos que estar todos invitados a movernos más a hacer un poco más de ejercicio a caminar, a dejar el carro parqueado más lejos a tratar de buscar actividades el fin de semana a tratar de establecer juegos en familia o tratar de movernos un poco más en el día a día y de esta manera nuestro cuerpo ejercitado va a tener ventajas no solamente a nivel físico sino a nivel de nuestra mente del control del estrés y de sentirnos mejor con nosotros mismos porque recordemos que dentro del estilo de vida sana no es solamente preocuparnos porque nuestro cuerpo esté bien sino que como seres humanos integrales podamos estar bien y sentirnos bien y felices con nosotros mismos le agradezco un montón doctora de verdad por acompañarnos y por traernos toda esta información yo creo que es muy importante que la tomen en cuenta que apunten pueden seguirla también en el facebook para tener estos tips y lo más importante es que el programa de la semana pasada que fue la primera parte de este que estamos desarrollando hoy lo pueden encontrar ya está en facebook vida sana nicaragua para que le echen una miradita y obviamente que nos coloquen sus comentarios y si quieren algún tema especial pues aquí estaremos para poder compartir con ustedes tips que les sirvan en el día a día le agradezco doctora muchísimas gracias vamos a continuar con más de nuestro segmento saber vivir es momento de una pausa y ya regresamos gracias gracias gracias